¿Sabías que desagrado e intensamente se está haciendo la crush de muchos desde el estreno de la película? Las personas se empezaron a fijar en desagrado. No hay explicación. Cada su apariencia y su actitud lograron enamorar a muchos jeropas y la regla 34 está haciendo su trabajo. Mientras tanto en Corea del Sur, Envidia se hizo viral por su apariencia kawaii y su parecido a algunos ídolos de K-Pop. Demostrando que a los asiáticos les gusta lo tierno y a los latinos les gustan las chicas voluptuosas. XD. ¿Sabías que? Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy yo, soy Ultimate. Estamos acá en un nuevo video de reacción. Y bueno, vamos a seleccionar este video que me encontré y por la miniatura que me va a ver a este tema. De qué va a opinar de este chabón del tema este. De que todo el otro personaje es intensamente desagrado. Que la verdad ni la más remota idea de... O sea, sabía que existía intensamente pero no he visto esas dos películas y todavía ni las he visto. Pero el tema este se volvió tan viral boludo que fue demasiado preocupante. De cómo está normalizando el no por el gentai boludo. Ese ya es demasiado... O no sé. Ni sé qué decir. Y bueno, acá el título... Muy tranquilo, ¿no? Porque todo de aquí anda desagrado. Bueno, vamos a ver este video y a ver qué onda. La regla número 34 ha adquirido una nueva personaje para su lista. Y esa es... Ok, re tranquilo, empezó el video, ¿no? Desagrado, de intensamente. Y aunque no haya visto la segunda película, claramente me he visto la primera. Y cuando me vi la primera, la verdad es que ya estaba sustento. Yo ni la he visto. Solo sé que vi clips o memes por ahí. Pensando que la gente iba en algún momento a enamorarse de este personaje. Porque, porque sé de internet. De hecho, me sorprende que hayan tardado tanto. Hasta la segunda película para que haya explotado todo esto. Lo que no... Ok, chabón, este es un mituelo. Vamos a preguntar hoy por qué está encantando a todo el mundo. Sobre todo a la regla número 34. Este personaje. En ningún momento pensé que, al buscar simplemente, intensamente dos, me saldrían un montón de fanarts. Pero fanarts muy subidos de todo. Y aunque por lo que veo, han cambiado el diseño mucho. Bueno, me han tocado unas cuantas cositas. De la primera película a la segunda. Claramente, le han puesto unas curvas que parecen una gótica culona. Esto me recuerda mucho a la escena eliminada de la película de... La Thor. Bueno, no sé cómo se llama. Un panda rojo, no me acuerdo cómo se llama. Una Thor. Ah, sí. Yo tampoco lo he visto. Se ha pedido. Un panda rojo. Que era de la madre, no sé qué. Y una escena que aparecía la tía. Bof. A lo que quiero llegar es, ¿por qué nos gusta tanto este personaje? O sea, ¿será por su pelo corto? ¿Será por su cuerpo? ¿Será por la forma en la que se expresa? Bueno, eso. Porque los que le gustan creo que son adolescentes. Quiero suponer, si ya sos un adulto, me preocuparía un poco de tu mentalidad. No sé. Pero... Que fue adolescente. Bueno, por el verde. Y porque su actitud parece como una de bipolar. Como de bipolar, quiero decir. Que sería en el año, porque obviamente estos fanart se basan demasiado en el anime, me volvió. Ahora es un dede. Entonces sería un dede o una bipolar. Esa mierda, ¿no? Y eso es que a la página le gusta, parece. Vamos a verlo. Y para entenderlo, voy a ir al cine. Si no se entiende la explicación, bueno, no sé. Yo tampoco lo entiendo. A verme la película. Antes, agradecerte los mil subs. Muchísimas gracias a todo el mundo. Y recordarte también que te puedes suscribir, que es gratis. Y de paso, darle like para extendernos a muchísima más gente. Y nada, señores, continuemos. ¿Veis esta pareja? ¿Veis esta pareja de aquí al lado? Bueno, pues... No sé si le compañía. Y a ver qué me cuentan. Están muy solitos. En lo que subí a las escaleras y me dirigí al cine, vi un cartel de todos los personajes. Y lo cual, yo en ese momento pensé... Yo capaz te he pensado en ir al cine a ver Deadpool y Wolverine, ¿eh? La única película que me interesa ver de este... Si me robo a Desagrado y me lo llevo a mi casa. A los afayantes Freddy's, cuando todo el mundo se robaba los carteles. ¿Por qué te querrán tanto? ¿Por qué, hija, te querrán tanto? Pero ahí es más seguro. Había más seguridad y no me atreví. ¿Vale? Sí fui a ver la peli, ¿eh? Te muestro que estaba dentro de la sala y que fui a ver la peli. Por cierto, fue una buena peli. O sea, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Me he dado cuenta de que Desagrado en sí es una gótica culona. Si pillamos a ese personaje, le cambiamos los colores a negro y le pintamos un poco el pelo, es literalmente una gótica, hermano. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. Bueno, para muchos artistas nuevos parece ser una nueva emoción. Sí que ha entrado a su mente. Hoy vamos a arruinarnos un poco los ojos al ver los fanarts que han subido ellos. Por lo mío os lo enseñaba todo, de verdad, lo digo en serio. Por lo mío os enseñaba todos los fanarts que he encontrado que son así, pero es imposible. No hay ni uno. ¡No! Hicieron una versión trasumaki. Ay, vieron que... Ah, y obviamente se basa en el anime, pero qué hijo de puta. Ese personaje verde. Eso que más o menos sea respetable. O sea, ya me acordé. Yo había editado un short con esto y puse un meme de Illuminatus. Es que aléjate de mi cochino, sé por ese. Porque alguien subió un video hecho por una idea de los gemidos de este personaje. O sea, ¿qué mierda? Creo que solo me entró un segundo. No, no quiero saber nada y me quiero acordar. Pero, ¿por qué mierda? ¿Por qué hacen eso? Están locos. La gente internet. De todos los que voy a poner están censurados. Seguramente porque... Es que es otro nivel. Es otro nivel. Creo que lo peor serían los comentarios. La paja no tiene límites. Tengo que entender por qué comentarías esto. Lo haces a propósito, ¿verdad? Porque me está gustando. El peor es que le estás salvando al artista, ¿no? Porque el personaje no existe, boludo. ¿Qué comentarías esto? De verdad que no lo entiendo. Por ejemplo, este, confirmo, yo sí que me la quiero dar. O yo sí le doy. O sea, la gente comentando. Es que, de verdad. O, literalmente, mi novia. O sea, ¿habéis cuenta? Que este es un nivel nuevo. Y estos bichos no están. Son emociones. No están dentro de una niña. En la mente de una niña. No sé, mejor no indaguemos esto. Pensé que esto no iba a ocurrir, pero creo que los peores fanarts que he visto no son de Twitter. No, no, no. Son de Facebook. Y los comentarios de Facebook son mucho peores. Como por ejemplo... Menos mal que no entran en Facebook. Ay, la puta madre. Se pasan, ¿eh? Se pasan de páginas, boludo. Menos mal que están censurados, pero... Ay, 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 lo más hermoso que he visto. Otros diciendo siempre... Urgente. Urgente anda a tocar una teta, boludo. Urgente, boludo. No puede ser así, ¿eh? La tinta increíble. Lo mejor que han visto. A otros ya se la pela completamente. Ponen... GIFT. Esta pose es muy de anime, boludo. Muy de anime. Es chido. De... Bueno, ya lo podéis ver más o menos. Lo único que no le molestaría de ese grado sería una buena verga. Según él. Según él. Y de últimas, lo que yo considero el poeta. ¡Guau! ¿El poeta? La posición que más me gusta de una mujer es la número uno. Es la que es tu opinión de fondo, ¿vale? Estás top pixelado. En donde ella se asusta por ser tocada y devorada. Por detrás. Es eso yo, mi amor. Y yo le doy... Es argentino. ¿Comento eso? O sea, yo le doy. Yo le doy, boludo. O sea, espero que no sea argentino porque me pego un tío lo huevo, ¿eh? Yo te lo daré duro, sin piedad. No me importa que llores porque... O sea, boludo, no existen. Sí, más me excitan. Boludo. Espero que sea todo en joda, ¿no? Pero si no, anda... Anda, saldría afuera. Anda a tocar pasto. ¡Todos están enfermos! Reina. O sea, ¿te das cuenta el nivel que hay en Facebook? Es para hacerse lo mirar, ¿eh, señores? Para hacerse lo mirar. Por cierto, necesitamos revivir Discord. Así que únete para pertenecer a esta comunidad. El fandom propio está expresando cuál es su gusto más grande. No me digáis en serio que no está sobre exagerado o de alguna manera no pensáis igual que yo. Y lo digo muy en serio. Yo ya esperaba porque sabemos todos que todo lo que hay en internet algún... O sea, sí, era obvio. O sea, la primera vez que vi algo relacionado con Discord, pues encontré en un TikTok donde aparece uno comparándole la parte trasera del personaje, ¿no? La parte obviamente de la para el culo. La primera película y la segunda película. Y yo ya sabía que iba por ese lado. Así que me salté nomás porque... Hubiera guardado esa la captura para mostrarle, pero no, yo ya me salté porque... Y sabía. Después se hizo... Salió en todo lado. Salió en Twitter. Pero a internet. Y también pasó lo mismo con Povni. Ha pasado con otra vez que se meten varios personajes de anime y... Y qué sé yo. Un día será ruleado. Esta película sabía que lo iba a hacer y ha llegado bastante tarde. De lo que... O sea, también con la sirenita esa de Dreamworks también... Cuando salga otro personaje femenino, internet lo va a sexualizar la mano. Yo me imaginaba. Más, otra de las cosas que hay son los chips. Los chips que han habido y han inventado nuevos en... Son putas emociones, boludo. Intensamente, pues es increíble. O sea, no sé. Yo veo raro. Esto un niño obviamente no lo hace. Esto... A ver, si ya sos un grande y estás dibujando cosas de niños, pero en situaciones que no son de niños... Amigo, yo te veo como un raro de mierda, eh. Admito, boludo. Si haces cosas de fanarts, subió de todo con personajes ficticios que son para niños. Amigo, eso es un raro de mierda. Y a una mujer le toca un pelo. Miedo y ansiedad. Vergüenza con tristeza. Desagrado con el tipo otaku, amigo. Ese tipo otaku. Tipo, era de Final Fantasy, pero era todo como un otaku, tío. Es que me había mandado muchísima... Me sentía raro al escucharlo. Y de últimas, incluso Alegría con enfado. O sea, los chips que ha habido son rarísimos. Y la gente le ha hecho fanarts. Bueno, qué fanarts. Comics. Para demostrar que le mola. Bueno, y TikTok, bueno, TikTok ya sabéis cómo es. TikTok es una aberración. Es una plataforma, me ha... Seguime, Tito. ...serle de todo a los personajes. Que, por cierto, un dato muy turbio. Es que no se ha salvado ni nostalgia, hermano. Ni nostalgia se ha salvado de la rule. De verdad, es que es increíble. Pero bueno, yo como una persona que ama, ha amado mucho la película. La verdad es que me duele un poco ver esto. La verdad, demasiado. Y aunque... O sea, y estoy seguro de personajes... Bueno, ficticios. Yo así fenino, pero bueno, también masculino. Pero personajes ficticios. De que yo pueda haber visto de mi infancia, ¿no? De cosas de Cartoon Network y todo eso. Seguramente Internet lo ha prostituido la gran puta. Se va a enseñar a la mierda, boludo. O sea, ya me perturbó de chico el sticker de Ben 10. Con buena embarazada, boludo. Y... Seguramente hicieron una... Hicieron demasiada degeneración. Yo como sé. Cuatro las gafas. Dios a ver. Aunque psicológicamente nos enamoramos de la gente que normalmente nos rechaza. O que nos resulta un objetivo muy complicado de conquistar. Este personaje tiene pinta de ser esa persona. Porque desde mi punto de vista, yo cuando veo al personaje, se me asemeja mucho a una chica que es muy pituca. Vale, una persona un poco creída, digamos. Aquí en España se le llama... Eso. A ese tipo de persona, pija. Lo que me hace mucha gracia. Es una chica pija, ¿vale? Me hace mucho... Ah, es una que traje... Es una chica obviamente castrosa, o molesta, o hincha pelota sería. Una chica pija. Una mina que se traga mucha pija. Verga. Ah, no sé, una mina hincha pelota significa. Muchísimas gracias que les llaman y es mañana pija. Bueno, la cosa es que se me asemeja mucho a ello. Y la verdad es que, de alguna u otra manera, capaz eso también influye en el hecho de que a mucha gente le haya gustado. No sabría cuál razón más decirte. ¿Y de dónde sacas estos datos? Me preguntarás tú, desconocido promedio. Pues, de mis huevos. Agárralo de aquí, tonto. ¿Ves qué me olvidó decir, señores? Son las 2 de la mañana, perdón. Me acabo de enterar y me acabo de acordar de la escena del padre en el coche. No sé si habéis visto la escena, pero... Estoy en todo lo que me acuerdo. Qué hijo puta el padre. Qué rinco, mérdicabrón. Claramente jamás entenderé por qué internet de repente encuentro un gusto muy grande a algún personaje nuevo que salga. Me dan bellas, bellas ganas de vomitar. De momento ha sido esta. Que yo recuerde, ha pasado con Pomni. Está pasando con este personaje. Y más adelante habrá otro personaje, la cual será de nuevo un fandom nuevo. La cual rule cada 2x3 a la nueva personaje. Es que va a ser así. Lo que me pregunto yo es, ¿qué pensamientos tendría yo en mi cabeza? Joder, 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 no puedo parar el pizón en Femboys. Oye, ¿tú qué tal vas? Bueno, es un chabón que ve anime, así que no sé. ¿Qué soy yo, yo qué? Ay, Dios. ¿Y tú? Ok, recuerdo un día de Vietnam. Ese soy yo. ¿Dónde estamos de la mierda? ¿Terminó? Sé que cada fandom tiene su parte mala. Sé que estoy hablando de la parte mala específicamente. Pero eso no significa que todo el mundo sea así. A mí me encantó la película. De verdad, me encantó muchísimo. Y por mí estoy en la parte sana. Yo ojalá a ver la siguiente parte. Pero que no incluya a todo el mundo ahí, ¿vale? Y antes que nada, lo de la broma. Al final de la película fui a verla con mi madre. A mi madre me encantó la primera. Y le invité a ir a ver la segunda. Es mejor ignorar nomás. Me esofanar pedorro, boludo. Porque... En serio. Vivir... Con la mano a ganar el cuello. O sea, cuéntate la nutria. Todos los días y con dibujitos, boludo. Te va a hacer mal, boludo. En serio. A la larga te va a hacer mal. O sea... Que te guste está bien. Pero no es para que lo digas o lo comentes en internet, boludo. Que se yo. Si te gusta, mejor guardatelo. Pero no... Y bueno, no sé. Es que no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Así que... Tranquilidad por esa parte. Y nada, señores. Muchísimas gracias a todos. Recordad que os podéis suscribir. Y darle like. Y comentar toda la cosa. Ok, me gustó tu video. También habló Mr. Retro. Entonces quiero verlo, ¿eh?